Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, bueno, me gustaría mandar desde aquí todo nuestro cariño y todo nuestro afecto a todas aquellas personas que se han visto afectadas por la enfermedad del COVID-19 y, sobre todo, a aquellas personas que han perdido algún ser querido. Vaya desde aquí nuestro afecto más sincero. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa, en la que daremos cuenta de las inversiones que está desarrollando la sociedad pública NIRSA, Navarra de Infraestructuras Locales S.A. Para ello, me acompaña el director del gerente de NIRSA, Fernando Mendoza. Buenos días, Fernando. NIRSA es la empresa pública dedicada al saneamiento y depuración de las aguas residuales y está inscrita al Departamento de Cohesión Territorial. Por sus funciones y competencias, opera en estrecha colaboración con las entidades locales para desarrollar infraestructuras vinculadas con el saneamiento del agua en los municipios y consejos, así como la operación y mantenimiento de las mismas. Esta es su razón de ser, la asistencia a las entidades locales, por lo que resulta un valioso instrumento de colaboración entre Administraciones, en este caso entre la Administración foral y la Administración local. Durante el primer semestre del año, NIRSA ha puesto en marcha proyectos de actuaciones por un importe total que supera los 8,5 millones de euros. Estas inversiones se financian mediante el canon de saneamiento que todos los contribuyentes pagamos a través del recibo del agua y que gestiona esta empresa pública como recurso para que las actividades de saneamiento derivadas del plan del ciclo integral del agua de uso urbano sean autofinanciadas y no requieran aportaciones extras en los presupuestos del Gobierno de Navarra ni tampoco de subvenciones. En 2019 se ingresaron por este concepto 30,8 millones de euros, de los cuales un 72% proviene de los hogares y el resto un 28% de la actividad industrial. En la actualidad, Navarra cuenta con 727 instalaciones, de las cuales 159 son depuradoras y 568 son instalaciones primarias, que dan servicio al 98% de la población. Desde la creación de NIRSA, en el año 1989, Navarra ha invertido 313 millones de euros en la construcción de instalaciones y 232 millones en la operación y mantenimiento de las mismas. Asimismo, la sociedad ha recaudado 520 millones de euros a través del canon de saneamiento. Cifras que muestran la valiosa herramienta de solidaridad y cooperación de esta empresa pública y del canon de saneamiento, que supone a efectos prácticos que todos los navarros y navarras paguemos lo mismo por la depuración de nuestras aguas, vivamos donde vivamos, en una ciudad como la que estamos hoy, Pamprona, o en un pueblo de la Ribera o del Pirineo. A continuación, Fernando Mendoza nos dará cuenta de este plan de obras que se ha efectuado o que se está efectuando durante este primer semestre del año 2020. Buenos días, Eguno. Muchas gracias, Jesús Madí. Como explicaba el director general, entre sus funciones, NIRSA se encarga de redactar y dirigir las obras necesarias para implantar nuevas instalaciones de depuración y mejorar las actuales. Los proyectos que actualmente tenemos en marcha se engloban en tres líneas de trabajo. La construcción de nuevas depuradoras en pequeños municipios que aún no disponen de este tipo de infraestructuras, el mantenimiento y adecuación de las depuradoras que ya tenemos en marcha y, en tercer lugar, una línea de innovación para seguir mejorando y desarrollando estas mismas depuradoras. Permítanme, en primer lugar, enmarcar estas inversiones en el plan director del ciclo integral del agua de abastecimiento urbano 2019-2030 y este plan establece que para 2024 todas las poblaciones de más de 100 habitantes han de contar con depuración biológica. Estamos trabajando en esta franja que ya no presenta una gran densidad de población. Hablamos de en torno a unos 10.000 habitantes en Navarra, con una población de toda Navarra que supera los 600.000 habitantes. Pero sí tiene dificultades orográficas de dispersión, de complejidad del medio natural para emplazar estas nuevas depuradoras. Sin encambio, nuestro empeño es cumplir con el objetivo de, sin descuidar el mantenimiento y la mejora continua de las instalaciones ya existentes, atender también a las demandas de estos pequeños municipios. En el primer semestre del año estamos impulsando la construcción de cuatro nuevas instalaciones de este tipo. Se trata de la depuradora de Cabrero, cuya finalización ya es inminente, la depuradora de Villanueva de Aezcua, que estará lista antes de que finalice el año, y la elaboración de dos proyectos para Ujue y Meoz. Además, se está elaborando el proyecto de conexión del núcleo de Cigaurre a la estación de Bactan. Por otra parte, hemos abordado también la reforma completa de dos plantas que ya estaban obsoletas, fuera de su ciclo de uso. Es el caso de Olacti y Olazagutía, una depuradora construida en 1991 y de la depuradora de Fitero, cuyas obras datan ya de 1993. Además de estas reformas importantes de Olacti y de Fitero, Nilsa trabaja en otras mejoras parciales para dotar de mayor capacidad de tratamiento a algunas instalaciones. En Baltierra se está construyendo un tarque de tormentas. En la depuradora de Estella-Lizarra se va a reformar la línea de fangos. Se ampliará también la instalación de Cintruénigo. Y están en marcha los trabajos para la renovación eléctrica de la depuradora de Bajo Ega, estación que da servicio a Cárcar, Andosilla y San Adrián. Dentro de la línea de mejora y eficiencia de nuestras plantas, desde el año pasado decidimos potenciar la energía solar con la instalación de paneles fotovoltaicos en distintas depuradoras. El objetivo es dotar de placas al mayor número posible de depuradoras para fomentar la energía limpia, renovable, reducir las emisiones de dióxido de carbono y ahorrar en nuestros costes, en nuestros gastos de electricidad. En 2019 llevamos a cabo una experiencia piloto en la planta de Beirepitillas, que fue la primera depuradora en contar con placas solares, con la instalación de 36 paneles en una superficie total de unos 60 metros cuadrados y que permiten autoabastecer de energía a toda la planta. Se avaló así la extensión de este sistema a otras instalaciones donde se cumplen con las mismas condiciones para el desarrollo y para la utilización de estas tecnologías. En Tudela se ha completado ya la instalación de las placas en una superficie de 600 metros cuadrados, en este caso, y los trabajos en la estación de Tafalla Olite y en la de Bajo Ebro, que da servicio a Cabanillas, Fustillana, Riva Forada, Buñuel y Ablitas, se ejecutarán a lo largo de este verano. Además, en breve, se licitarán los proyectos similares de las depuradoras de Bajo Arga, que da servicio a Marcilla, Caparroso, Funes, Falces y Peralta, y Bajo Ega y de los cursos medios del Irati para Oiz, Ecai y Aos, y también a la depuradora de Baltierra y Argueras. Si bien la energía que produzcan estos paneles no permitirá el autoabastecimiento completo de estas instalaciones, de cada una de las instalaciones, sí que permitirá producir casi el 20% de todas estas depuradoras. En la nota de prensa encontrarán los importes porminorizados de todas estas actuaciones que hemos ido desgranando y que suman, como ya decimos, más de ocho millones y medio de euros. Al margen de estas líneas de trabajo y dentro del contexto provocado por la pandemia de coronavirus, me gustaría recordar que el servicio de saneamiento de agua fue declarado por el Gobierno central como esencial y que en las oficinas y depuradoras de Nilsa hemos tenido que permanecer operativos durante todo el estado de alarma con un equipo de urgencias, mientras que el resto de la plantilla de Nilsa teletrabajaba. Como es sabido, la pandemia del COVID-19 supuso un parón en la obra pública durante las primeras semanas del estado de alarma. Sin embargo, en nuestro caso, el reinicio de la actividad se ha llevado a cabo tan pronto como ha sido posible y en ningún caso la programación que tenemos, la planificación que tenemos, sufrirá retraso de más de dos meses sobre lo previsto. Me atrevería a decir que incluso menos. Esto ha permitido que la planificación que estaba prevista para este primer semestre no haya sufrido retrasos significativos y que ahora, ya en este momento, podamos contribuir a reactivar el sector de la obra pública que en este momento necesita del impulso importante a través de estas actuaciones. Y nada más. Muchas gracias, Fernando. Como acabamos de ver, los proyectos que la sociedad pública Nilsa está impulsando son un valioso instrumento para desarrollar infraestructuras y servicios públicos y respetar, a su vez, nuestro medio natural, en este caso, los recursos hídricos. Con el escenario que se dibuja tras la pandemia del coronavirus, estas líneas de trabajo se alinean con las principales áreas de actuación del plan Reactivar Navarra-Nafárroa-Susperto. Por un lado, estos proyectos nos permiten contribuir a la reactivación económica de nuestra comunidad, de manera que, además, se pueden mejorar los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Y, por otro lado, se trata de apostar por un desarrollo territorial más sostenible y hacerlo, además, colaborando con las entidades locales para que todos nuestros municipios, tanto las ciudades como los pequeños pueblos, puedan avanzar conjuntamente. En definitiva, Nilsa continúa con su labor de dotar a Navarra de infraestructuras óptimas para que todo el agua que usamos regrese dentro del ciclo integral del agua a nuestros ríos, en las mejores condiciones posibles, mientras que contribuye así a fomentar el desarrollo económico de nuestra comunidad en el contexto de recuperación que ahora, en estos días, vamos a poner en marcha. Muchas gracias. Y, si hubiera alguna pregunta, quedamos a su disposición.